¡Cai Concones! Bienvenidos a Concon TV. El día de hoy les traigo un evento especial, una entrevista con Antonio Franguti. Hola. No, espera Antonio, recién te estoy presentando, deja que te presente y ahorita platicas. Como sabemos que Antonio Franguti nunca está abierto a debates de verdad, entonces utilizamos lo último en tecnología para hacer un debate con la información que él nos presentó en un video que subió a sus redes sociales hablando sobre los zoológicos. La cuestión es hablar de los zoológicos. Eso es lo que acabo de decir. Cuando se trabaja la conservación de recursos naturales, hay que tener presente que el daño que hay al ecosistema incluye muchos factores, tanto cuestiones humanas como la tala ilegal, cacería ilegal, tráfico de vida silvestre, cambio de uso de suelo, contaminación, así como tradiciones, cultura y actividades generales de los humanos. Pero también tenemos factores biológicos, como es el clima, la disponibilidad de alimento, la competencia entre especies, la vegetación. Entonces se convierte en un tema complicado. Hay que tener mucho cuidado, que al hacer planes para conservación, no debe ser por lo que yo creo o lo que yo pienso, sino debe ser con la evidencia que existe sobre los trabajos que se han hecho, los debates internacionales que han habido para buscar la conservación de los recursos naturales. Entonces debemos dejar de lado el yo creo, nosotros creemos o cualquier cosa así, porque eso es una opinión personal, no profesional. Y esos estudios deben hacerlos los especialistas. Ahora sí, pasemos con nuestro invitado del día de hoy. Hola Antonio. Hola. ¿Cómo estás? Tristísimo. Bueno, háblanos sobre los zoológicos. No lo que crees, sino lo que se sabe de los zoológicos. Creemos que los zoológicos son importantes, trabajan en temas de conservación. Entonces estamos de acuerdo en que los zoológicos son fundamentales para la conservación de los animales. Pero hay muchos animales que jamás van a regresar a su hábitat. Cuando recibes animales en un zoológico para que se mantengan ahí por un tiempo, muchas veces vienen de lugares, sobre todo países de escasos recursos, en los cuales los esfuerzos de conservación no han rendido frutos. Y llegan a categorías de riesgo, ya sea en peligro de extinción o alguna otra, porque se están acabando los recursos naturales o la zona donde estarían esos animales, y entonces es un riesgo que se liberen. Por eso se mantienen en cautiverio. Nosotros creemos que no está bien. ¿Por qué no va a estar bien? Mientras los gobiernos están tratando de luchar por la conservación de recursos naturales de la mano con la sociedad y con las asociaciones civiles, entonces en los zoológicos se mantienen los animales para que algún día que mejore la situación se puedan liberar en ese entorno. Nosotros creemos que no está bien. Entonces, ¿cuál es la propuesta que tienes para los zoológicos? Nosotros proponemos que los zoológicos cambien, que se conviertan o en centros de conservación. Entonces la propuesta sería que desaparezcan los zoológicos para transformarse en centros de conservación. Sí creemos que debe haber zoológicos y que les deben inyectar mucho dinero. ¿Pero cómo? Entonces va a haber zoológicos, pero se van a transformar en centros de conservación, pero van a seguir habiendo zoológicos y se les va a inyectar dinero. Proponemos entonces que se conviertan en centros de conservación solo de especies que lo necesiten y especies endémicas. ¡Ah, chinga! Cuando se habla de conservación, desde hace muchos años se estableció la idea y se busca que toda la gente entienda que es un mundo para todos, que todos los ciudadanos formamos parte de la conservación y tenemos un papel en esta conservación. Y eso permite también la interacción entre diferentes países para apoyar a otros países con la conservación de sus recursos naturales. Por eso, de pronto, algunos países reciben animales de otro lado para ayudar porque tienen una mejor situación económica o tal vez en educación o tienen científicos especializados en el tema y ayudan a otro país a conservar sus recursos naturales. Con lo que tú dices, de que México solo se encargara de especies amenazadas o endémicas, estaríamos cerrándonos a esa colaboración internacional porque México solamente cuidaría a los animales mexicanos, lo cual quitaría totalmente esta visión de que es un planeta de todos y todos formamos parte de ese planeta y que haríamos en una visión egoísta en la que yo solamente cuido lo mío y lo demás no me importa. También estamos proponiendo que se conviertan en santuarios, que sean lugares, que todavía no existe esto en la ley general de vida silvestre. ¡Ah, que la chinga! Entonces los zoológicos dejan de ser zoológicos, se convierten en centros de conservación, pero siguen habiendo zoológicos, pero se convierten además en santuarios. ¡Sí! ¡Dénselo! Lo que se conviertan en lugares donde vivan hasta el final de sus días su vida digna sin reproducirse, porque qué sentido tiene estar criando tigres, leones y demás animales que no son sujetos de conservación. Es una mentira. Mi vida, lo que se da y no se mira. Perdón por esa interrupción, Antonio. Por favor, continúa. Es una mentira. No es una mentira hablar de que los zoológicos hacen conservación con tigres, leones y demás. Lo que hacen es criarlos para venderlos. Ese es el gran negocio de los zoológicos. Eso es justo contra lo que estamos peleando. ¡Basta de pleitos! Ya sé cómo solucionarlo. ¡A caratazos no! Esa duda que tienes sobre los tigres y los leones y que ya más mentira que hacen conservación. Te la voy a responder muy fácil. Fíjate que hay un programa que es para secundaria y preparatoria impulsado por National Geographic y el Museo Smithsonian en el cual enseñan a la gente de secundaria y prepa, es decir, jóvenes en edad escolar, cómo funciona la conservación fuera del ambiente natural, conservación llamada Exitu. Los programas de Cría en Cautiverio crían especies en categoría de riesgos en los zoológicos y otras instalaciones para construir una población saludable de animales y a veces para reintroducir especies. Ahí nos dice que en categoría de riesgo, no nada más en peligro de extinción, ni especies endémicas. Los planes de supervivencia de especies se coordinan con los zoológicos de todo el mundo para unir especies para la reproducción que garantice la diversidad genética. National Geographic propone que esto se debería enseñar a jóvenes de secundaria y preparatoria. Y en edad adulta, tú tienes las mismas preguntas que están respondiendo acá. Creo que en este caso, no estamos ante un problema de conservación, sino dejamos en evidencia las fallas en el sistema educativo de secundaria y preparatoria. Y en este caso, tú haces una buena demostración de cómo este sistema educativo no está enseñando esas repercusiones globales de la conservación de recursos naturales y nuestra participación como ciudadanos. Ojalá fuera tan simple. Por más vergonzosa y deprimente que sea mi recomendación, temo que Bart debe repetir el cuarto grado. Además, mientras espera a que estos lugares en donde estaban las poblaciones naturales, o están y están disminuyendo, se recuperen, entonces los animales que nacen en cautiverio, ¿qué propones que se hagan con ellos? Estamos aumentando la variabilidad genética. Por eso se hacen intercambios entre diferentes centros de conservación para tener variabilidad genética. Pero además, lo que están haciendo es mantener a estas crías para que en algún momento se puedan liberar. Mientras no se pueden liberar, ¿qué propones tú? Liberar un animal de vida silvestre es carísimo. ¿De dónde sale el recurso para esas liberaciones? En buena parte, de la venta legal para evitar el tráfico de vida silvestre, y así como también los zoológicos dependen de las entradas de los visitantes para mantener a los animales. Primero las minutas de la última reunión. ¡Hablen del dinero! ¡Hablen del dinero! ¡Vamos al dinero! ¡Al dinero! Tú dices que la reproducción en cautiverio debería ser para especies en peligro. Si revisamos los datos oficiales, no tu opinión, resulta que el tigre está en peligro de extinción y tiene aproximadamente entre 2.154 y 3.159 individuos. Son números bastante bajos. No es opinión tuya, a lo mejor tú piensas que son muchos, pero no, se considera en peligro de extinción. Y revisemos el león. El león se considera que está vulnerable, es decir, un paso antes de peligro de extinción. Tiene entre 23.000 y 39.000 animales en todo el planeta. Estas cifras oficiales ponen a estas especies en categoría de riesgo. ¿Por qué dices que no? ¿Lo estás inventando? Creo que entonces la mentira no viene de los zoológicos. Para mentir se necesitan dos, uno que mienta y otro que crea. ¿Hay algo más que quieras decir, Antonio, que no es una mentira? Que se apoye la conservación, pero la de verdad. Los demás nos están engañando a todos. Tres veces te engañé. Te invito a visitar el zoológico que tengas cerca y evaluar si es que está bien o no. Muy buena idea de Antonio Frangiuti. Vayan a sus zoológicos y hagan sus observaciones y sus comentarios, pero háganlo de forma responsable, háganlo como gente madura. Léanse los libros que les dejo aquí recomendados, si quieren busquen otros y entonces ya tienen información para hacer evaluaciones, no de lo que pienso y creo que está bonito o feo, sino realmente con un criterio. Con eso terminamos el debate, Antonio, y creo que quedó bastante clara la evidencia de que el problema no son los zoológicos ni los proyectos de conservación, sino la deficiente educación secundaria y preparatoria que tenemos en el país. Y muchas gracias por poner el ejemplo, gracias por hacer la demostración. Por orden expresa de la oficina del alcalde debe ser reprobado. Tristísimo. Pues este es el video que les tenía preparado. Si les gustó, den me gusta, compartan, comenten, dejen todos sus comentarios, aquí no bloqueamos a nadie. Espero que haya quedado claro por qué las propuestas de leyes deben quedar en manos de especialistas. Nosotros somos Humaconcon y nos preocupamos por los recursos naturales. ¡Gracias!